Bueno, pues venga, al final me quedo solo acá hasta la partida. Matthew contra Tori, que no sé para qué... No he fijado en qué va a jugar, a ver. Ashuka. Vale, empieza muy el activo Mateo. Mateo, para el que no lo conoce aquí de Galicia, es un muy buen jugador, muy sólido. Yo creo que Tori va a ser el que va a tener problemas en atras a la partida. Acaba la streak, ¿le entra el counter? Y verá de que me parezca, esto creo que va a ser el finiquetar partida, efectivamente. Lo tenía muy complicado ahí. Proba el counter, no entra. Ay, qué pena ese fallo. Uy, y una cosa que tiene que tener cuidado contra el Brian, es que el parry no le va a funcionar demasiado. Brian es un PJ con un montón de codos. Down 2, back 1. Qué bien castigado. Y si algo sabemos desde que en 8 es que los mapas... Pues lo han fallado. En este juego, los mapas son... Impacten demasiado en las partidas. Activa el hate. Como acierte una mal, lo manda a parir y lo mata. Lo mató. No fesave el cargado. Uff. Joder, empieza muy fuerte Mateo. Muy, muy fuerte, muy fuerte. El Leo que estaba practicando al oso. Que es el único que jugaba antes, claro. El que le queda en el... El que le queda en este deck, en fin. Es muy bueno poder top el Mateo, ¿eh? Vamos, y se conoce la suca, lo está demostrando. ¡Bimba! Cuidado, Loki. Cuidado, Loki. Uff. Lo ha intentado el J-Tamper. Lo ha intentado el J-Tamper. En torneo. No sé qué iris sin torneo... No sé qué iris sin... Sin J-Tamper en torneo. ¡Hombre! Sí, ¿cómo vamos? Si está por aquí el Electro... Está jugando muy bien el Mateo. No duda. Le encaja los counters. Castiga las cosas. Dory tampoco está jugando mal, ¿eh? Las movidas, al menos que... Cuando le engancha, le quita vida. Pero es muy complicado. Sí, sí, sí. Es que mira, aquí lo tiene en pared. Es brutal su opción. ¡Uff! Es brutal. Es lo que decía, el parry contra el Brian funciona muy de vez en cuando. Tiene muchos codos. Sí, no, porque es que aparte le va a estar metiendo codos y rodillas en seguido y no... O es una lectura muy buena de situación o... Ni de coño. Sí, sí, es muy complicado. Mira, ahí le ha funcionado. A ver si sabe el garrafizado. Muy buena. Qué buen castigo. A ver cómo aprovecharlo porque está contra las cuerdas, contra la pared. Que se rompe. Dios mío. Peligro, peligro. Que alguien le ayude. Uff. No. Y se murió. Y se murió. Es normal, es muy complicado lidiar con eso. Si no te sabes, encima el... Sí, 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 sí. El carro del Brian. Hasta luego. Sí. Sí, sí, sí. Sigue escuchando.